Por lo que comentábamos en el transcurso de esta nota, digamos, se han hecho bien las cosas, siempre se pueden hacer mejor y para eso se requieren personas, se requieren funcionarios. Más allá de la tecnología, siempre se ha necesario funcionar. Y sí, porque además la demanda, cada vez tenemos más clientes. Por ejemplo, esto de la electrificación rural, tener que destinar personas que vayan hasta lo más alejado del país para resolver una falla. Eso, digamos, por ahora no se puede automatizar. Entonces, las necesidades de funcionarios siempre van a estar, o sea, salvo que se quiera privatizar todo y bueno, que UTE se transforme en una especie de Uber, que simplemente lo que hace es la centralización de las cosas y después las deriva a distintas empresas. No es lo que nosotros quisiéramos porque, bueno, eso nos expondría a intereses privados. Si, a uno laburaría un ritmo. No, y además hay intereses privados que no son... O sea, UTE hoy tiene una mirada nacional. Digo, por ejemplo, esto como comentabas tú, de que hay obras en el interior rural que no se hacen, digo, que se hacen a pesar de que es difícil recuperar la inversión. Un privado no lo va a hacer, no va a atender ese servicio. Entonces, se van a establecer distintos tipos de calidad de servicio. Yo creo que eso no ayuda, digamos, lo que es importante es no solo tener los funcionarios necesarios sino que cada vez ser más eficientes, más productivos, que los trabajadores estén con mayores competencias y para eso es importante todo lo que es la capacitación. Eso es necesario y en lo que estamos trabajando. Pero andamos en aproximadamente unos 6.500 funcionarios. En todo el país. ¿Cómo está el tema de los costos de mi servicio? Comparativamente, ¿cuánto estoy pagando Néstor Carlos York Acedré? ¿Cuánto está pagando Belus? Comparativamente, con 20 años. ¿Cuánto se ha disparado? ¿Cuánto está más barato? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, nosotros digo, a raíz de lo que fue... Me pregunto porque he escuchado cosas. Claro, no, a raíz de este cambio revolucionario en la matriz energética donde hoy, por ejemplo, el 98% de la energía que se consume en el país es de origen renovable. El 98% es de origen renovable, es decir, de las usinas de agua y eólica. El 50% proviene, o sea, la energía generada en el año proviene de las centrales hidroeléctricas. Después un 38%, estoy hablando de datos del 2018, a cierre del 2018. Un 38% de energía eólica y, bueno, el resto, salvo ese 2%, que todavía sigue siendo de energía, digamos, que utiliza combustibles fósiles, es solar o biomasa. Inclusive, hasta el 2007 teníamos 2.000 megavatios de potencia instalada y ahora tenemos 4.800. Y la mayor parte de ese incremento fue en energías renovables. Ese cambio nos permitió varios beneficios. Del punto de vista medioambiental, sin duda, digamos, menos emisiones de gases de efecto invernadero. Del punto de vista de la seguridad del abastecimiento, sin duda, estamos exportando. Y desde el punto de vista de los costos de abastecimiento, también bajaron. Como te decía, hubo que hacer una inversión muy importante. En el caso de UTE, unos 3.000 millones de dólares en el periodo de 10 años. Eso hay que amortizarlo, o sea, hay que pagarlo. Pero a pesar de eso, en esos mismos 10 años, a pesar de que se hizo una gran inversión, y se tuvo que destinar 3.000 millones de dólares, en esos 10 años las tarifas en promedio, comparado con el IPC, bajaron un 20, un 21%. ¿Comparado con el IPC? Claro, con respecto al índice medio de salarios, porque los salarios en Uruguay subieron en estos 10 años un 28%, todavía la rebaja es mayor, estaríamos en un 48% con respecto a los salarios del país. Claro, a veces esto es difícil de comprender cómo cuando la UTE aumenta las tarifas, en realidad es una rebaja. Bueno, también se podría entender cuando a un trabajador le suben el salario por debajo del IPC. Seguramente ese trabajador, si el dueño, el patrón, digamos, el empleador, le sube su salario por debajo del IPC, se va a quejar, porque lo que va a decir es que le están rebajando el salario, el salario real. Sí, sí, sí. En este caso, en términos reales, la tarifa ha bajado ese porcentaje de un 20%. Y en el caso de las IPMES, o sea, las pequeñas y medianas comercios, industrias, este año bajamos, esto es literal, un 20% la tarifa general. Gracias.